Buenos días, tardes, noches, buena vida Nuevo video pedido por el público Práctica en la reina en preparación a la segunda carrera pretemporada Para la temporada 2022 de AKL En la inteligencia de que si tengo espacio adelante pueda hacer una vuelta limpia y rápida Deje bastante espacio adelante Que eso después me va a jugar en contra Cierra el cajo porque es importante Primera curva en bajada Sintiendo el auto, sintiendo la pista porque estaba sucia Y ahí viene el primer comentario Iniciando la vuelta No me gusta como patina Dije, dije, no me gusta como patina Patina más a la izquierda que a la derecha Exactamente Daniel del pasado Normalmente cuando tendríamos para un lado que para el otro es la dirección la que está mal Hay una rueda que apoya más Y esa rueda es la que dola mejor Segunda vuelta Pero vamos a hacer lo que se pueda con lo que tenemos En teoría seis cuatro vueltas Esta es mi segunda vuelta Intentando encontrarle el punto de equilibrio en la tracción de lo que tengo En la potencia de elevación El desnivel de la pista Esta parte es en bajada Es para muy bien Tocando la pared Mucha corrección, mucha corrección Y me cortaron la vuelta Me pararon a venir primero, boludo Me pararon a venir primero Me cortaron a la vuelta, Lu Corrección, no estoy muy feliz con eso No alcancé a hacer las vueltas que tenía que hacer Porque me faltaba una vuelta, como dije Ahí va el primero Segundo Tengo la segunda, pol No, mentira, tengo la segunda posición Luchito, primera posición Pol Pol Disconforme de como frena Disconforme de la Vuelta menos que me dieron Pero se hace lo que se puede Se hace lo que se tiene Vamos a ver Que logramos de la carrera Se movió, se movió Jumpstart Atento al verde Tiempo de reacción 3, 2, 1 Verde, alto Bastante sana la reacción Intentamos el interior Dos toques, dos toques El primero está bien El segundo No está tan bien Y el segundo fue Por parte de Don Mario Saludos, don Mario Desde el fondo de mi corazón Te saludo Intentando seguir el paso a Álvaro Que salió Hecho una exhalación Asumimos que él tiene un tiempo de reacción magistral Y que el car le responde Un poquito Lo cerca del resto Eso Vimos la línea por ahora Porque estoy a distancia Y ahí vemos como En la parte alta A pesar de no haber patinado Se escapa Entonces Nos acercamos En las curvas Eso Me hace sentir Que tenga una buena trazada Y en la recta Se baja En la parte de aceleración El vehículo De Álvaro Tiene ventaja Y bien por él Ahí le dije a Muchacho Cristóbal Que está en la radio En el radio del equipo Que no me dio información Privilegiada Porque es Inlegal Tomando el interior En esa curva Que es la curva 4 Se baja muy rápido Se acelera muy bien Así que esa es la técnica En este vehículo En esta pista en particular Casi todas las curvas Son A la izquierda Y cada izquierda Patina más que a la derecha Me pone En una situación Complicada Bien pegada De izquierda Porque La bajada Es más pronunciada Y esa bajada Producida Me ayuda a acelerar A pesar de ser Un ángulo Más cerrado Ahí Le aplico Un correctivo En el neumático Tenemos A Mario En el lado Exterior Y ahora Un poquito fuerte Pero Pero No sé En fin Él me se dio A la posición De vuelta Yo vi que mi auto Seguía patinando Así que Go 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 De molde Es una práctica No es el fin De mundo Vamos a Hacer lo que se pueda Con el adelantamiento Vamos a practicar Algún adelantamiento A nuestra pista Con los de adelante No teníamos opción Porque ya me habían chocado Y se fueron Muchísimas correciones Al vehículo Porque no Nada como a mí Me parece que Debería Hablando al lado Creo que El azar Del juego Esta vez Me fue en contra Me acerco Bastante En esa bajada Me acerco Bastante En estas Jurguitas Y Sin Patinar Ahí está Mi espado Es tanto parejo Tengo el interior Pero Él tiene El interior Ahora Llegamos En el espacio Un poquito Tocando Ahí Sigo teniendo El interior Pero Vehículo Patina Muy buena Maniobra Muy lindo Muy limpio Aprovechando Que tenemos El exterior Vamos a hacer La vuelta Un poquito Más redonda A ver Que sale De todo Esto Ahí está Con la vuelta En la persecución Se dejó Un poquito Vehículo De distancia A ver En que parte Nos acercamos Si es que Nos acercamos En la subida Mirá En la subida En la segunda curva Es muy difícil De De ganar Tiempo Porque mi vehículo No se lea muy bien Y no dobla nada bien Bajada por el interior Patino un poquito Extra Que no nos sirve Para nada Porque el tenía El interior Nacido De vuelta El va un poco Defensivo Nos vamos Por La línea Más linda Para mi Patino un poquitito Pudimos Meter el auto Y Tener un poquito En la posición Pareciera no haber Habido toques En esta Adelantada Así que No hay que Empeñarse No me cuidar Ahora La mejor defensa Es Ser rápido Así que Vamos a No tomar Liles defensivas Intentar hacer Vuelta rápida A ver Que sale Una gatita Bastante limpia Ahí voy De a poquito Mejorando los tiempos Dentro De lo que se puede Peleando Con las Patinadas A la izquierda A ver Incluso Realmente Como patinadas Muy bonito Muy limpio Cerca A la izquierda Cerca A la derecha Y Esta Mejor Vuelta Al parecer Seguro 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 Estoy buscando A ver si veo A Don Mario Ahí tenemos Algunos personajes Atrás Se veían Al parecer Al parecer Tengo Pista libre Para Seguro Esforzándome No veo a nadie Por adelante No veo a nadie Por atrás Solo tengo que Concentrarme No En el nuevo Pueblo Arroes Que no Baje Las Repoliciones Que no Decaiga Que no Decaiga Que no Brutales Las correcciones Como he perdido Tiempo Con Las Patinadas La Explicación De por qué Había tantas Líneas Blancas En el piso Tanto Pueblo Que hacía Que el Auto Patinara Es Que estuvieron Haciendo Reparaciones No Intenciones Para que No se Recurraje Tanto El pavimento Pero Agarramos Todo Lo Patinos No Dejame Verdad No Se Que Para Que Dije Ahí Estamos Llegando Ya A La Última Vuelta Logramos Mantener Al menos La Posición De Podio Después De Un Peque De Contronazo Ahí había un resistente de pista corriendo, no sé si pasó algo. Yo no alcancé a verlo porque si pasó algo lo recuperaron antes de que yo llegara. Y con eso cerramos la última vuelta, tercera posición, primero Álvaro, segundo Luis, tercero yo y así se conforma el podio en una práctica, así que no es nada tan terrible. Pero es un lindo entrenamiento, ahí va, toma tu like, vamos a apagar el motor, esto se va, no, no pude apagar el motor, así que no se va a la bolsa. Gracias por ver esta como otras carreras, vienen más, pronto esta misma semana voy a ir soltando otros videos de la práctica en este mismo circuito. Gracias por ver esta carrera, gracias por estar, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.